Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos en el inicio de esta semana, como todos los días, con nuestro compromiso, la firmeza para informarles y darles a conocer todos los hechos que hasta el momento han acontecido en el ámbito internacional, nacional, regional, local. Acomódese porque para este lunes 2 de septiembre las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional el huracán Dorian azota a la Bahamas en categoría 5, señores. Devastador lo que estaba aconteciendo por allá. Mire los vehículos, ampliaremos, así que no se lo pierda. En el ámbito nacional, abogada asesinada por su expareja pidió ayuda al Ministerio Público dos semanas antes del crimen. Reinaldo renuncia a precandidatura y acusa al gobierno del presidente Medina de apoyar a Gonzalo Castillo en el ámbito local regional para hoy. Las noticias también. A continuación, UAS Recinto San Francisco presenta a los internos de medicina que irán a los centros de salud. Ahí está. Exigen la carnetización de estudiantes en la UAS Recinto San Francisco. A continuación también. Ahorrantes de la empresa MUNED se reúnen con las autoridades, califican la situación de preocupante. Impiden que estudiantes del Liceo Ercilia Pepín reciban docencias por no tener distintivo del centro y tener mal corte de pelo. Estudiantes se le impidió entrar al Liceo Ercilia Pepín. Piden otra oportunidad. Ahí está. Yeren joven apuñaladas. Esto fue en la patronales de Moca. ¿Cómo ocurrió esto? Él narra todo. Yeren hombre de apuñalada en el sector espínola aquí en San Francisco de Macorís en la tercera etapa. La policía hiere uno de seis hombres que se desplazaban a bordo de esta yipeta. A continuación también les diremos estas y otras noticias. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Iniciando con las noticias en el ámbito internacional, el huracán Dorian azota a las Bahamas en categoría 5. Así que el poderoso huracán Dorian azota o azotó a las Bahamas con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora. Anunció el centro de meteorología, centro nacional de huracanes. Así que hay que decir que citando condiciones catastróficas en el noreste de ese país. El azote de la furia del huracán de categoría 5 ha causado una caída en las comunicaciones, cientos de viviendas destruidas, calles convertidas en auténticos ríos y tanto vehículos como casas sumergidos, así como falta de luz. Miren esto, señores. Increíble. Miren en el sistema energético los daños que ha generado Dorian a su paso, sus fuertes vientos que superan los 300 kilómetros por hora. Nosotros tenemos que darles gracias al todopoderoso que Dorian no impactó a la República Dominicana. Somos un país bendecido en el Caribe, señores, República Dominicana. Miren cómo se encuentran las Bahamas. Miren esto, ¿eh? Devastadoras las imágenes. Miren cómo ha arrancado y cómo ha destrozado los postes de tendido eléctrico este huracán. Increíble, señores. Increíble. Abogada asesinada por su expareja pidió ayuda al Ministerio Público. Así que dos semanas antes de cometerse este crimen, la abogada Anibel González, quien fue ultimada a tiros por su pareja Yamil Oscar Fernández Esteves, le había pedido ayuda a la fiscalía, señores. Y miren el desenlace fatal de esto. Increíble. Veamos. Él tenía las dos niñas más pequeñas, que él se las llevaba a veces a la tienda. Y la más grande estaba con mi hija en el apartamento. Cuando él fue a llevar a las dos niñas, mi hija le dice a la, a, 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 a Chamil, que es la más grande, que, que le abra la puerta. Él entró, la, con que la niña abrió la puerta, siguió para donde ella estaba, para la posenta. Y ella le dijo, no lo haga por tus hijas. Y ahí él le disparó y luego se fue y se trancó en el baño y se disparó él. Como ella no había sido constituida en la Torcibí, eso era, la rienda de ese proceso la llevaba íntegramente el Ministerio Público. O sea, que fue quien hizo el acuerdo con, con la, con la, con la, con el victimario. ¿No entiendes? O sea, que el Ministerio Público ahí no representó a la sociedad, como es su papel, sino representó al victimario. Ella a nivel le pidió ayuda al fiscal titular de aquí de San Pedro, el señor Pedro Núñez. Ellos tenían, o sea, entre llamadas, como dos semanas, y él no le tomaba la llamada. Es la primera vez y dijo que le iba a ayudar. Bueno, señores, ahí está, qué lamentable. Miren, esta mujer, a nivel González, meses atrás, había sido agredida por este mismo hombre, por Yamil Oscar Fernández. En esa ocasión, él la hirió de puñaladas. Se separaron. Justamente por esto, él fue a prisión, porque prácticamente en aquel momento intentó matarla también. Desde la cárcel, él la amenazaba y decía que cuando saliera la iba a matar. La iba a matar. Ella pidió ayuda, que necesitaba que la ayudaran debido a las amenazas que este hombre le había hecho. Señores, salió de la cárcel y lo cumplió. Qué pena, qué triste, qué desenlace fatal, fatal. Esto nos llena de impotencia, de ira, de dolor. Imagínense ustedes, ¿eh? Él la amenazaba y le decía que la iba a matar cuando saliera y lo cumplió. Pues por estas amenazas, este hombre debió de quedarse en la cárcel, ahí pudriéndose desde la cárcel entonces. Ajá. Salió y la mató. Le quitó la vida como si fuera un animal. ¿Y cómo ha dejado ahora esta familia en medio del dolor, de la tristeza, de por Dios? Un hecho más de feminicidio. En el ámbito político, se está hablando en el día de hoy sobre la renuncia del precandidato a la presidencia, Reinaldo Párez Pérez. Este hombre acusa al gobierno de apoyar a Gonzalo Castillo. Escuchemos a Reinaldo Párez Pérez. Adelante. Como es sabido, el 3 de marzo del 2018, ocho compañeros fuimos convocados por el presidente de la República con la intención de dejar iniciado un proceso interno de cara a elegir un precandidato presidencial dentro de los seguidores de Danilo Medina, pensando siempre en el fortalecimiento y la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Esta importante decisión se produjo por la imposibilidad de repostulación del compañero presidente de la República. Seis de los ocho precandidatos que participamos en la reunión salimos dispuestos a continuar la siguiente fase y algunos de los compañeros que ocupaban funciones ministeriales en el gobierno por un asunto de delicadeza y atinado proceder, decidieron presentar sus renuncias a tales posiciones. Sorpresivamente, más adelante, entró al escenario un nuevo actor que por más de un año estuvo montando su proyecto político, utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado. Con la campaña electoral que realiza este nuevo aspirante, se han violentado todas las normas de equidad y de justicia. Se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad. Basado en tal situación, he decidido no participar en las primarias abiertas del PLD programadas para el 6 del mes de octubre, pues las condiciones para competir por la candidatura presidencial han variado de forma injusta y de total parcialización. Ahí está, me dice Jorge Luis por aquí, que está anotando que muchos danilistas, precandidatos ahora, o algunos de los que se han ido, como que le están tirando mucho al gobierno, ¿eh? Y como que se están, como por acercar un poquito más a la parte opositora, que es Leónel Fernández. ¿Y por qué será esto? Bueno, señores, vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta subfuerza informativa sobre todo. Entrando en materia de noticias en el ámbito local-regional, en el día de hoy la UAS Recinto San Francisco presentó, dio la despedida al mismo tiempo a los internos de medicina que irán a los centros de salud en un acto llevado a cabo en el salón de actos de esta alta casa de estudio. Vemos los estudiantes de medicina, los internos que irán hacia los diversos centros de salud. Vemos las imágenes de estos jóvenes que irán, ¿verdad?, con grandes expectativas a prestar su servicio, adquirir los conocimientos necesarios. Escuchemos entonces. ¡Adelante! Nosotros hemos dado muestra de que siempre, en los momentos más difíciles, la UAS y todos sus egresados, no importan en dónde estén, siempre prestan su mano para colaborar. Por eso, otro valor importantísimo, el servicio. Nos forman para servir. Por tanto, si nos forman para servir, uno de los elementos que tenemos que tener conciencia y educarnos en esa conciencia es que vamos a la área de medicina, a la área de enfermería, a la área de bioanálisis y de imaginología, que no está acá, y de otras áreas más que se suman al área de ciencia de la salud, a servir. No sabía que además de la payola de José Polán, que ustedes tenieron, él bajó. El hombre era un tipo que dedicaba a discurso de barricada, de joven incendiado. No obstante, yo lo felicito por tres cosas que él me dijo que tiene la razón. Número uno, ¿tú habías visto un internado así alguna vez? No le contesté, le voy a contestar ahora. No, no lo había visto. Dos, ¿tú habías visto integrado a los estudiantes de medicina que van para internados de enfermería y los de bioanálisis? Tampoco. ¿Cuándo? Y tres, ¿sí es cierto que ustedes están siendo bien valorados en sus vocaciones con los hospitales? Bueno, ahí está, señores. Éxito para esos internos de medicina en esta nueva etapa de sus vidas. Todo esto para beneficiar, ¿verdad? Para aportar al cuidado de la salud de la ciudadanía. ¡Qué bien! Miren, señores, en la misma UAS, hoy conversamos con Joel Martínez, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes, presidente también del Felabel, vocero del Felabel. Ellos han estado exigiendo que se materialice, que se carneticen. Exigen la carnetización de los estudiantes de esa alta casa. Muchos semestres, semestres van, semestres vienen y no se le ponen, no le dan los carnets a los estudiantes. No se carnetizan y se le cobra el derecho a carnet, a carnetización. Escuchemos a Joel Martínez. Adelante. Nosotros, a pesar de que se han comprado los equipos para carnetizar a los estudiantes, todavía la dirección de este centro no ha dicho en la fecha que se va a iniciar el proceso de carnetización. Y aquí se han carnetizado a los empleados de nuestros recintos y los empleados de otros centros. Por lo que nosotros no entendemos qué explicación tienen las autoridades a los estudiantes, de por qué no se ha iniciado el proceso de carnetización. Se ha establecido que se está creando una oficina para carnetizar, pero entendemos nosotros que en el mismo lugar que se carnetizaron los empleados, tanto de recintos como de otros centros, se debió iniciar el proceso de carnetización de los estudiantes y que debieron planificarse las autoridades para que antes de que iniciara este semestre, ya se pudiera inmediatamente iniciar con este proceso de carnetización. Ante esta realidad de que las autoridades no fijan fecha para el proceso de carnetización, nuestra organización ha decidido convocar a una gran concentración estudiantil para el miércoles 11 a las 10 de la mañana en el edificio B para exigirle a las autoridades, tanto de la universidad como del gobierno, una serie de obras que necesita la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y qué es lo que nosotros hemos estado planteando? ¿Y qué vamos a exigir junto a los estudiantes? Este próximo miércoles 11 es que se entregue el carnet a los estudiantes. Tres, cuatrimetres por año por la universidad para nosotros poder avanzar y salir rápido de la universidad y aportar a la sociedad dominicana lo que ellos están esperando de nosotros. Nosotros creemos que más del 90% de los estudiantes de este recinto no tienen el carnet universitario. Y que conste que nosotros pagamos ese carnet al momento de inscribirnos, de seleccionar nuestras asignaturas, sencillamente los nuevos ingresos y ya los que tienen varios se meten algunos. No a todos se les ha cobrado una y dos y tres veces. Por lo tanto, nosotros hemos entendido que se debe entregar ese carnet que hace más de cuatro años que aquí no se carnetizan los estudiantes, por ende. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de Joel Martínez. Esperamos, esperamos de que definitivamente, como decía Joel, y los equipos al parecer se han adquirido, ya la universidad adquirió los equipos para comenzar el proceso, pero que definitivamente se materialice para que esta sea una demanda de los estudiantes que ella tenga, entonces, que esté resuelta, que esté resuelta para la universidad también. Miren, la mañana de hoy, en su continuidad, en su proceso de lucha, exigiendo lo que se merecen, exigiendo sus derechos, ahorrantes de MUNE sostuvieron una reunión en la gobernación, en el salón de acto de la gobernación provincial con las autoridades encabezadas por el gobernador Juan Antigua Javier. Vemos a algunos de los ahorrantes que acudieron al salón de acto. Ahí está el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua, acompañado de diputados de la provincia de Duarte, Lupe Núñez, Juan Comprés, abogados, entre otros. ¿Por qué ellos han dicho de que continuarán y que van a ir donde tengan que ir? Porque con su dinero la MUNE no se puede quedar. Y nosotros le apoyamos a ello. Y ahí estaremos en todo su proceso de lucha, caramba. Vamos a ver lo que aconteció en este encuentro de los ahorrantes de MUNE con las autoridades. Adelante. Aprovecharse de esta ley, protegerse de esta ley para el fraude que han hecho sus directivos y socios de la empresa, burlar a los que somos ahorrantes del MUNE, a todos los que están aquí presentes, que ya estamos pasando situaciones difíciles. Entonces, la invitación de ustedes aquí a escuchar no es precisamente que las autoridades se hagan eco de lo que MUNE pretende. Realmente, de acuerdo a la lista que fue depositada por la misma sociedad comercial, hay un listado que es 1,589 ahorrantes. Supuestamente ahorrantes, dentro de los cuales, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, hay personas que han fallecido, hay personas que nunca han tenido ningún tipo de ahorro en la MUNE, hay otros que lo tuvieron en una época y no tiene nada. Y que yo he luchado, hago a sol y sereno para sostenerlo y yo y a mi esposa, a mis dos hijos, no puedo mirarle la cara y lo único es que cuando lo miro me voy en llanto. Y yo soy diabético, tengo tres meses que no recibo los intereses y yo soy una posible víctima de que voy a morirme porque tengo que gastar 20 mil pesos en medicamentos y desde el 30 de junio no recibo los intereses de esos delincuentes. Y hoy yo soy un ejemplo de que mi familia hoy está desierta. Porque ella dice que ella es diabética, es hipertensa, el esposo está en cama, le pidieron la casa y ya le cortaron la luz. Nosotros hicimos rápidamente una coleta para ayudarlo. Estos son casos, señores, que francamente nosotros lo estamos viviendo y estamos sufriendo porque al igual que ellos nosotros somos afectados. Y yo no quiero que nadie llegue a suicidarse. Hay personas que están en una cama, que no han vuelto a levantarse porque están sumidos en una depresión profunda. Tengo para decirles, señores, que esta población asume lo del niño especial y su familia con el pasto de los panes, la leche, el medicamento, etcétera, etcétera. Tercero, me gustaría que nos den un documento oficial de ustedes para nosotros también canalizarlos, llevarlos en tachas correspondientes. Deben de seguir, no pueden detenerse, cuentan con el respaldo del gobernador, representante del Estado, dice que le depositen, que le hagan llegar los documentos necesarios para él también, el unirse a este proceso de lucha en demanda de la recuperación, no que le den, sino que le devuelvan su dinero, el dinero de ellos y que ellos no tienen la culpa de que esa empresa tuviera personas ahí haciendo fechorías a su espalda. Entonces, caramba, para que llegue la tranquilidad hacia esa persona lo más pronto posible debe de solucionarse esto y ojalá y que el Estado Dominicano intervenga también, como lo ha dicho Juan Antigua, Javier. Vamos al WhatsApp, señor director, para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día, ¿verdad? Personas que nos sintonizan a esta hora del día, donde Rosmelis Rodríguez, desde el sector El Cielo Pepín, nos envía esta postal. Gracias, Margot, desde el sector Hermanas Mirabal, otra linda postal. Muchísimas gracias a Margot por estar también en contacto con nosotros. Ahí está. De Margot pasamos a Joel Martínez del Falpo. Nos envía por aquí. Yo lo pagué. Yo quiero mi carné. Más adelante, bueno, ya escuchábamos, ¿verdad? Ahí está a Joel Martínez. Miren, a propósito de esto, bueno, Héctor nos envía por aquí una también bonita imagen. Buen día, bendiciones, nos dice, gracias. Continuamos entonces, luego de Héctor, con el 1937. ¿Cómo estás, Vladimir? Soy fiel oyente de tus noticias. Sobre todo, soy de Pimentel, dice. Gracias, saludo para usted, hermano. En Pimentel, qué bien. Nildia, desde la urbanización Los Maestros, nos envía un video. Más adelante veremos de qué se trata. Wilton Gómez, activo como de costumbre con nosotros desde Madeja. Jimmy, desde Los Rieles, nos envía por aquí este video de un vehículo. Dice, este carro tiene dos meses frente al parque de los mártires. Entonces, no se sabe de quién es. La policía lo depuraron y no es robado. Los piperos lo abrieron y se lo llevaron. Le llevaron el gas, la radio, la batería. Y dijo que un pipero que estaba madrugada lo llevara. Bueno, le llevaron la goma. Las autoridades no tienen grúa para llevárselo. Y la cruz de ayuntamiento tiene problema. De por Dios. Oh, Dios. Caramba. ¿Cómo va a ser? Vámonos a la pausa comercial. Y al regreso, más noticias. En esta, su fuerza informativa. Sobre todo. Señores, continuando con las noticias. En el ámbito local, regional. Miren, la mañana de hoy le impiden a estudiantes del Liceo Ercilia Pepín. Entrar al Liceo para recibir las docencias. Debido a que no tenían el distintivo del centro en su suéter. Y a mal corte de pelo en la vestimenta también. Atendiendo este llamado de los estudiantes de la dirección. Nosotros estuvimos por allá. Vemos los estudiantes. Esto fue pasada a las 8 de la mañana. 8.30. Aún permanecían en las afueras de la Avenida Libertad. Y conversamos, ¿verdad? Con la directora de este centro, Corina Tejada. Para que ella nos explicara las razones de por qué los estudiantes estaban en las afueras del liceo. Y no se le permitió entrar esta parte. Vamos a escuchar la directora del liceo matutino. Ercilia Pepín. La maestra Corina Tejada. Adelante. Porque tenemos dos semanas dándole la oportunidad de que se colocaran su distintivo. Y en el caso de los varones que vinieran debidamente pelados. Y algunos vinieron con las moñas muy altas, con trenza y todo eso. Entonces, en la semana pasada tuvimos una situación con un estudiante que se infiltró. Una persona extraña al centro. Que se infiltró al centro educativo con un cuchillo para herir otro. Entonces, pudimos evitarlo. Pero cuando hicimos las investigaciones, el estudiante no pertenece a este centro educativo. Hace una semana hicimos una reunión con los padres para informarles sobre las medidas. Además de que ya ellos en la inscripción habían formado una carta compromiso. Que observa todo este tipo de situaciones de las normas del centro. Y entonces nosotros les sugerimos a ellos que por favor nos ayudaran para que sus hijos vinieran debidamente uniformados. Y correctamente higienizados. Con lo que tiene que ver con las peladas, ¿verdad? Hay varones que vienen con aretes también hasta en las narices. Entonces, es un vestuario que no está acorde a un centro educativo. Entonces, la situación peor es el distintivo. Mira, nosotros le entregamos distintivo a todos los estudiantes. Este es el distintivo de manera gratuita. Para que ellos lo coloquen. O sea, que el único oficio de ellos es colocarlo hasta manualmente en el polocher. En el lado izquierdo, bien pegado para que no se le pierda. O sea, que no hay razón por la cual ellos hoy no vinieran debidamente uniformados. Miren, yo lo veo súper bien esto. Yo lo veo súper bien esta medida. Las reglas deben de entrar por la casa. Y si hemos hablado tanto de este liceo, si se ha criticado para que surja un cambio, para que surja una transformación en sus estudiantes, principalmente en su manera de actuar y de pensar, debemos de entrar por ahí. Ya ustedes escucharon a la maestra Corina lo que decía que se busca con esto. Impedir que otros estudiantes de otros lugares, solamente porque es generalizado, ¿verdad? El suéter es color rojo vino. Pero si se ve que ese estudiante tiene el distintivo ahí con el búho de Lercilia Pepín, se sabe que es de este centro. Se sabe que pertenece a ese centro educativo. Yo lo veo esto súper bien. Además, decía la maestra que ellos han tenido semanas para hacer esto y que se hizo en un consenso con sus padres. Los padres son tan responsables como ellos. Hoy responsable de que esos estudiantes aún no tengan colocado los distintivos del liceo ahí en el suéter. Tienen meses, han tenido meses para hacer esto. Está súper bien esta decisión. Mañana, estoy seguro que esos estudiantes, hoy, desde que llegaron a sus casas, hasta ellos mismos comenzaron ahí con una aguja. Porque debemos de poner reglas cuando las cosas son buenas. Y eso está súper bien. Súper bien. No obstante a esto, ¿verdad? Llevando la equidad, nosotros quisimos conversar con algunos de esos jóvenes estudiantes que estaban en las afueras del liceo. Vamos a ver qué dicen ellos. Adelante. Bueno, no está bien porque tenían que darle una nueva oportunidad porque algunos no le dieron los distintivos. Pero en el caso tuyo es por el peinado. No, por el peinado. ¿Por qué te quedaste afuera? Porque tú tienes el distintivo. Sí, me quedé afuera por la trenza. Porque supuestamente no aceptaban trenza aquí. Mañana tú vas a venir bien peinada, entonces. Claro, yo voy a venir bien peinada y uniformada como se debe. Pero ellos tienen que dar una oportunidad porque ellos tienen... Nosotros levantamos temprano, nosotros levantamos temprano para venir a estudiar. ¿De dónde tú eres? De la Duarte. No, yo vine a resolver algo, pero yo veo que esta es la segunda semana, si no me equivoco, de clase. Y ellos tienen que entender que tienen que dar una oportunidad a los estudiantes porque ellos vienen a estudiar. El distintivo no importa tanto y menos la primera semana. ¿Tú estudias aquí? Yo estudié el año pasado, pero vine a resolver algo. Debían dar otra oportunidad porque es que no saben de dónde vienen. Aquí hay muchos estudiantes que vienen hasta de Vista del Valle, o sea, cogen un carrito. A veces nada más vienen con los del pasaje. ¿Dónde vas a ir para adentro ahora? ¿Después que lo platifique? Bueno, me dijeron que no lo pudiera platificar y mira, yo lo tengo platificado y no me quieren dejar entrar. ¿Y la pelada entonces? ¿Y tú pelada? No, yo mira como yo estoy, yo no estoy más pelado, que yo sepa. ¿En qué curso tú estás? Tercero A. ¿De dónde tú vienes? De Huiza vengo. ¿Tú eres de Huiza? Sí. Entonces yo no puedo ir, me van a dar pasaje para allá después que uno viene hoy lunes. ¿Son 50? Estamos conscientes, ¿verdad? Con lo que decían los jóvenes de la distancia, de donde ellos vienen, pero no se trata de esto. Se trata, mis jóvenes estudiantes, ¿verdad? Que debemos de tomar conciencia y se le está hablando de la colocación, de la identificación. Ustedes tienen el día completo hoy para hacer esto, ¿eh? Para que todo marche bien. Miren, yeren joven de puñalada en las patronales de Moca. Se trata de Ramón Esteban Santana, herido de puñalada en las patronales de Moca, en medio de una riña. Él está en el hospital San Vicente de Paúl y desde su lecho en este centro, ahí está Ramón Esteban Santana. Vamos a escuchar su versión sobre lo ocurrido. Adelante. Yo estaba en las patronales, andaba con otro amigo mío ahí. Entonces yo no sé si fue que ahí vi una mujer. No sé de lo que andaba con los otros. Lo cierto es que viene uno y se me pega al lado. Y me dice, dice, ¿tú tienes miedo? Y yo le dije, ¿cómo miedo? Yo no tengo miedo a nadie. Y me dice, dice, que ni yo tampoco. Y yo le digo, ¿y qué tú me estás queriendo decir con eso? Y él me dice lo que tú quieres. Y yo le dije, ah, pues tú quieres problemas, vamos para allí. Para que los resolvamos. Cuando íbamos para el sitio, que yo lo cité para que pelearamos. Ahí se devolvió. Yo pensaba que ya se había acabado ahí. Parece que ahí fue a buscar una corta pluma, fue porque ahí volvió. Me quedé en el parque ahí. Y ahí volvió de allá para acá. Y llegó sofocando cuando la fuimos. El sitio era como oscuro. Entonces ahí me pinchó como tres veces por ahí. ¿Cuántas puñaladas te dio? Como tres o cuatro, sí. Porque hay una que está por ahí también. La peor fue de ahí que me pinchó un pulmón, fue. El día de ahí. ¿Tú lo conocías a esa persona? ¿Tú antes habías hablado con él? No, a ese tipo yo no lo conozco. Bueno, señores, la violencia impera este fin de semana. Porque de igual manera resultó herido también de una cuchillada con una bricha en el sector espino, la tercera etapa, el señor Juan Jiménez de la Cruz. Con una bricha, este hombre también recibió otra estocada. Escuchemos entonces, ahí está, qué nos dice. Adelante. Como que estaba hablando con la mujer de un muchacho que dijo de la esposa mía. Como que la llamó, yo le dije, pues tú no pases eso, tú has hecho un problema con eso. Y dijo, ¿cómo un problema? Y yo, claro, pues esa mujer es ajena. Y me dice, pues tú crees que yo te doy un tiro. Y yo, ¿con qué tú me vas a dar un tiro? Con la boca. Y él dijo, pues yo vengo ahora y se fue. Yo me quedé sentado ahí, me pensé que estaba relajando. Y me preguntó, yo estaba hasta sentado ahí mismo, me cogí todo ahí. ¿Ustedes habían tenido problemas antes, tú y él? No, no, nunca, porque es de por ahí mismo. ¿Cómo se llama él? Me parece que es Ángelo Bulgo que se llama. Ángelo Bulgo, ¿le dijo? Me parece, no estoy seguro. Nos creció primero herirte con tiro y luego llegó con una bricha, fue. Ajá. Sin decir de nada, te dio. Exactamente. Inmediatamente cometió el hecho, ¿qué hizo? Ahí se mandó. Y yo, yo tengo un niño chiquito. Tuve que decirle que lo sacaran allá porque ahí de que volvió. Dije que iba a quemar la casa y iba a matar a mi cechito. ¿Qué le pide tú a la justicia, a las autoridades? No, si lo agarran, que hagan lo que tengan que hacer, pero ahí se, yo creo que se fue. Me parece a mí, no sé. ¿Esto ocurrió dónde? ¿En qué sector? La tercera etapa de la espínola. De la espínola. ¿Y él es de ahí mismo también? Ajá. Ay, mi madre, caramba. La violencia empoderándose, apoderándose de las personas, la ira. Muchos piensan que la vida del otro no vale un centavo. Miren, como dijo él, vuelvo ahora el otro, también el de Moca. Este fin de semana también la policía persiguió seis hombres que iban a bordo de un vehículo aquí en San Francisco de Macorís. Hablamos de una jipeta conocida como una jipeta de la Gran Cherokee. Ahí está, vemos algunos de los impactos de bala que le formuló la institución del orden. Veíamos un joven conocido como Wilton, quien resultó herido de bala. La policía, ¿verdad? En el momento en que se produjo la persecución, según la institución del orden, dice que solamente una persona logró ser capturada. Se le estaban acusando de diversas actividades ilícitas a las personas que se desplazaban a bordo de este jip. Ahí está y se encuentra en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís. En tanto que uno de los apresados, mírenlo ahí, conocido como Wilton, fue trasladado a un centro de salud, hacia el hospital aquí en San Francisco de Macorís, momento en que fue herido, según la policía, momento en que pretendía emprender la huida. No obtemperaron el llamado, según la institución del orden, inmediatamente, según la policía, ellos le atacaron a ellos y la policía les respondió. Y ahí están las imágenes de la jipeta que se encuentra en posesión de la policía. Muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Así iniciamos esta semana. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos de vuelta mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa, sobre todo. Gracias.